¿Qué rollo plebes? Pues el video de hoy se va a tratar de lo que hacemos un día como uno otro acá para el rancho o aquí ahorita nos levantamos, son las 9 de la mañana son las 9 y aquí ya me despertó muy temprano mi papá, me despertó como desde las 8 y me mandó a comprar unos unas refacciones y unos aceites para acá, para Culiacán, porque andan trabajando las tierras ya y aquí venimos chicoteados ahorita les voy a mostrar cuando andemos en las tierras allá viendo trabajar los tractores les voy a tomar a las brechas y a todo aquí cerca del tamarindo para que miren al que más o menos les interese y ayer me marcó mi compa Boca Brava a lo mejor más de él que uno lo conoce, me invitó para su casa a comer, nomás que andaba en Culiacán allá con los plebes y no pude pero ahorita en la tarde quiero grabar también unas tomas ahí con él para que miren el viejo está muy loco para agarrar por un rato y para reírnos aquí venimos llegando ya compramos las cosas, la neta nomás fuimos de entrada por salida los que conocen fuimos para acá, para el lado de Aguaruta adelantito donde está la John Deere ahí fuimos y aquí traemos los aceites en la cajuela y voy a recoger un aparato que tengo en la casa, un X3 de un camarada que lo tengo aquí para no ir en el carro chiquito porque el Audi también está en Culiacán y este también puede ser de mi mamá esto lo vamos a recoger y vamos a ir yo vi dos chavalones que andan aquí conmigo pues el que me está grabando y otro para allá ver qué onda y enseñarles el cotorredo de la siembra aquí para que chequen el tractor y todo el desmadre porque a más de uno le ha de gustar la siembra y también se le ha de dar eso de sembrar, de cosechar y todo eso pues aquí en el rancho la mayoría pues la gente siembra son agricultores a lo mejor tienen otros negocios, no? mi respeto pero casi la mayoría ahí se van a dar cuenta ahí va el de achambiar toda la plebada pues aquí les vamos a enseñar ahorita cuando vayamos para allá gente listillo en este vamos a ir ahorita para allá porque esto pasa por donde sea, no? y a lo mejor que caiga lodo este fea la cosa la tierra pues ahí está, aquí ya llegamos a la casa ya aquí voy a bajar las cosas y voy a vamos a ir a echar gasolina porque no trae y ya para darle para allá para que chequen y y miren las brechas de aquí del tamarindo y los cerros ahorita todavía están verdes por las lluvias se mira bien machín la neta no hay ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Usted lo cuidó? Los coyotesos para allá, donde vive Manolita. ¿Quién era la araña? Dígale a aquella gente. La araña. ¿Quién era? ¿Qué era tuyo? Era amor. Era su amor, era su esposo. Pero mi comadre pudo... Machín. Yo tenía el apoyo mío. Mi comadre casi ni puede ni hablar. Anda borracha. Dicen los plebes aquí que... Pues desde ayer anda tomando y al parecer no ha dormido. Y pues aquí la traemos. Ya nos bailó unas canciones y todo. Aquí vamos a estar un rato con ella. No puede hablar mucho. No se le entiende mucho como la vez que la llevé a comprar ropa. La verdad. Mi comadre aquí dice que dejó al marido porque... ¿Cómo estaba el pedo, comadre? A la valvina. A la valvina. Se la dejaron encargar. A mí no. ¿Por qué no? No puedo. Le dije ya a la verga. Y esto ya no puedo con... Ya no. El seguro. No. Pura verga. No. Puro desvelarse a la verga. Por el marido pues ni la valoraba. Las gracias, no. ¿No daba ni las gracias? Nada. Puro comer. Puro comer. No me compraron ropa ni nada. ¿Y ya no se acuerda de mí? ¿Quién la llevó a comprar ropa? Ese hermano. Los niños me compraron ropa. ¿Quién? Mi papi. ¿Los niños? Machín. Machín. Ven un trago. Tu agua de margo es licor. Machín. Eh, mi comadre. La pedrita roja. Casi nadie. ¿Cuándo? Mi refresco. Mírala. Esta me la dio. Ay, póngasela. Esa le va a salir para el frío ahora para diciembre. ¿Cuánta se viste? A ver, póngasela a ver cómo se mira. Bien guapa. Ya la vi bien guapa con la ropa que le agarramos ayer en la fiesta bailando. A ver, modélelo. A ver, modélelo. Dice que dejó al marido porque nomás lo navegaba, lo navegaba y no le daba ni para comer y ni las gracias, comadre. Pura. Anta pelín de perra. Me dio la monica. ¿Eh? ¿Te lo quito a la monica? La monica es la cuota mía. Ey, Petra. ¿Te lo quito a la monica? 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 ¿Te lo quito a la monica contigo? Sí. Yo me dio celos a la vega. ¿Te dio un celos? Pero no, no. Sí, ma. ¿Te acordaste de Acapulco? ¿Qué tal, gente? Pues aquí acaba el video. Si se dan cuenta, traigo otro tipo de ropa porque aquel día ya no quise seguir grabando a la Petra. Porque ya andaba muy borracha. Tenía un día amanecida. Ya no podía ni hablar. Fui y la llevé a su casa. Y cuando la estábamos metiendo ahí para adentro se nos peló. Se fue para la calle otra vez. La verdad, me vine. Fue hace dos días eso. Yo quería seguir, continuar el video porque quería también tomar ahí con mi amigo Boca Brava. Nomás que por una u otra cosa no se pudo. Porque él empezó a trabajar y sale en las tardes. Y pues muchas veces sale cansado uno y lo que quiere puede descansarlo. Y no se pudo. Y pues aquí quiero finalizar el video y solo para comentarles que mi siguiente video va a tener un poco más de acción. Le vamos a cambiar un poco a lo que es platicando, contando anécdotas. Ya voy a tomar... Bueno, va a ser distinto a la forma en estos videos que he tomado. Ya va a ser un video de otras cosas. Es para que lo esperen y me sigan apoyando. Y denle manita arriba. Ahí estamos. Saludos.